Ah, adivinen quien llego, con DigiWarrior en acción, a Tila y a Patricia, Patricia, Patricia Oye mamita y mueve la faldita, mueve la mamita que baila apretadita Oye mamita y mueve la faldita, mueve la mamita que baila apretadita Mira mi canción pa' que bailen con sazón, toda esta noche aquí comienza el reventón Mira esa güerita como mueve su faldita, tu sabes chiquitita que eso me excita Oye mamita y mueve la faldita, mueve la faldita, mueve la mamita que baila apretadita Oye mamita y mueve la faldita, mueve la mamita que baila apretadita Siguele bailando, siguele gozando, a Tila y a Patricia te viene motivando una más En escena que lo mueva la faldita, una más, en escena que lo mueva la faldita Oye mamita y mueve la faldita, mueve la faldita, mueve la mamita que baila apretadita Oye mamita y mueve la cordita Dole la mamita que baila apretadita Oye mamita, dale un vueltecito Veniendo la cordita, sigo pegadita Dale mi güerita, también te derrita Dale mi güerita Lo baila y lo siente, no para, está caliente Oye mamita, detente Aquí hay avaricia presente Es unido en ambiente para toda esta gente Yeah, colita, colita, colita Oye mamita y mueve la cordita Dole la mamita que baila apretadita Oye mamita y mueve la cordita Dole la mamita que baila apretadita Echete pa' acá y no lo piso más El país se prendió y tu chica te vio Tú quieres bailar y tú quieres sudar Pues esta rola la y tú vas a gozar No paras de bailar y no paras de sudar Y esa cordita se va a elevar Pues poco a poco porque yo te la hago loco Para que no pares, poco a poco Mira como baila, mira como goza Soy el que te pone a mover la cosa Mira como baila, mira como goza Soy el que te pone a mover la cosa Faldita, faldita, faldita Oye mamita y mueve la cordita Dole la mamita que baila apretadita Oye mamita y mueve la cordita Dole la mamita que baila apretadita Oye mamita y mueve la cordita Lo bailas en la disco, te ves, tú y se visita En el a lo mamita tú sí estás bonita Mueve el cito tú porque es lo que me cita No pares y se muevelo, lo vienes bien usando Aquí te canta el tira, tú lo vienes ya bailando Por aquí, por allá, tú mueve la cordita Por aquí, por allá, tú sabes que me chita Faldita, faldita, faldita Oye mamita y mueve la cordita Dole la mamita que baila apretadita Oye mamita y mueve la cordita Dole la mamita que baila apretadita Siegale bailando, sigue del gozando A ti, la baris, siempre te veo martímalo una más En el siena que lo mueva la forena una más En el siena que lo mueva la cordita No te descontroles, sí te lo abandones Mami, no te pongas pantalones una más En el siena que lo mueva la forena una más En el siena que lo mueva la aberna una más Solita, faldita, faldita Oye mamita y mueve la cordita Dole la mamita que baila apretadita Oye mamita y mueve la cordita Dole la mamita que baila apretadita Tú lo sabes, Dream Records, Los Iluminados A ti la vi, a Parisiá, Parisiá, Parisiá